¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Algo más? ¿Algo más? Yo digo que es un descanso de la altura. ¿Puedo hacer un descanso de la altura? Un descanso de la altura. ¿Puedo abrirlo? ¿Qué es tan descanso? Es un descanso. ¿Puedo hacer un descanso? ¿Puedo hacer un descanso? ¿Puedo hacer un descanso? Me voy a dar esa la señora. ¿Puedo hacer un descanso? ¿Puedo hacer un descanso? Me la pagues a lo mejor. Aquí le estoy enviando al del público. ¿Puedo hacer un descanso? ¿Puedo hacer un descanso? El mundo es bueno, el mundo es bueno y el mundo es bueno. Cuando llegamos a la justicia de los guiones, los guiones y el mundo es bueno. Quiero que pueda mantener una mente muy tranquila. Aquí hay una especie de un mundo. Un mundo es el mundo. Un mundo. Un mundo. Un poco de ruedas no es suficiente, pero cuando se mezclan en un poco, puedes ver que es una comida muy buena. Como en el tiempo, el plato de la madera 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 de la madera. Es tan pequeño, pero tiene tan grande fuerza. Acer, por favor. Acer, esto es un gran peligro. Esto es un gran peligro. Más, por favor. Acer, ¿cómo estás aquí? ¿Qué es hoy? ¿Cómo estás así? ¿Cómo estás tan lento? ¿Tienes un poco más? Me has приходido grabar a la الضima. Acer, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Paras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué? La familia de Dios es la misma. Las familias no son las que nos guste. Aos y nos amamos. En los años de la semana que no nos ha nacido, fue la primera vez que te haré la comida. Es el ángel. Así que esto es muy importante. ¿Has visto que queremos ir? Yo me siento muy triste. Yo me siento que no me siento. Yo no tengo mucha gracia. Pero cuando me quedó en mi casa, me quedó en mi casa. Me preguntó que mi hijo me quedó en mi casa. Me quedó en mi casa. Es tan alto y un pie. Creo que no es una pasión de grabar. Todo es un plato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!